A continuación, Noti 9 de la tarde. Ópticas Visión 2000. Yo decido cómo ver la vida. Presenta. Se levanta la ley seca y los tabasqueños se acudieron a buscar unas frías después de varias semanas de sequía. La ley seca se mantendrá unos días más en Jonuta. Reporta la Secretaría de Salud el deceso de 665 personas y 5.667 casos de COVID-19 en Tabasco. Desde hace tres meses, la empresa Cerieza dejó de pagar las quincenas completas a sus trabajadores. Así lo denunciaron los propios afectados que se encuentran manifestándose de brazos caídos. El hoy no circula podría aplicarse a vehículos particulares, pero eso dependerá del avance de la pandemia de COVID-19 en Tabasco, señaló el secretario de Movilidad, Narciso Rópez Andrade. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que se prevé que en pocas semanas algunos estados pasen del semáforo rojo a naranja por la pandemia del COVID-19 en el país. Estoy más, quédese con nosotros en Noti 9 de la tarde. Muy buenas tardes, es un placer saludarles en la tarde ya de este martes 9 de junio. La invitación, por supuesto, es para que nos acompañe a partir de este momento. Hasta las 3 de la tarde le tendremos toda la información que se ha generado en Tabasco, la región del sureste de la República Mexicana, México y el mundo. Ponemos a disposición teléfonos en estudio 351-3287, 351-3288. Contamos con una alada 800-714-4323. A través de nuestras multiplataformas en Facebook nos localiza como Noti 9 Tabasco. En este caso nos puede dar like, nos puede dar seguir, automáticamente formará parte de esta gran comunidad que gracias a usted seguimos creciendo. Por supuesto, si usted lo prefiere, también en www.canal9tabasco.com es nuestra página de internet. Ahí encontrará toda nuestra programación y bueno, con muchísimo gusto encontrará todo, todo lo que pasa a lo largo de todas estas horas de transmisión que tenemos. A través de nuestro canal de YouTube, canal 13 Villahermosa, ahí nos puede localizar. La recomendación es que usted se pueda suscribir de manera oportuna y de esta manera se pueda enterar de todo lo que acontece en Tabasco. En estos momentos, híjole, regresó el calor más fuerte con 38 grados centígrados. Iniciamos esta tarde esta transmisión y bueno, damos inicio a la información que justamente todo nuestro equipo de información le tiene preparado. De enero, pues a la fecha, se ha tenido un registro de seis policías asesinados en la entidad. Esto lo reveló la directora de análisis y estadística de Observatorio Ciudadano, Julia Arribillaga Hernández. Y es que comentó que estos policías, cuatro fueron asesinados este fin de semana en el municipio de Huimanguillo, además de un elemento en Centla y un ministerial más en la ciudad de Villahermosa. Por lo tanto, Arribillaga Hernández consideró que aunque la incidencia de casos no ubica Tabasco en los primeros lugares a nivel nacional, la situación es preocupante debido a que los policías son las corporaciones encargadas de cuidar a los ciudadanos. Y al ser pues estos asesinados por los delincuentes, se percibe que las bandas delictivas pues retan incluso a las propias autoridades. Puntualizó que estos casos deben hacer que las autoridades inviertan mayores recursos en el equipamiento de los propios elementos policíacos a fin de que puedan realizar mejor su trabajo pues diariamente exponen su vida. Y bueno, vámonos con este tema. Lamentable lo de los policías, esto ocurrió el fin de semana, el domingo, y bueno, esto es lo que dice Observatorio Ciudadano. Entró pues en vigor el hoy no circula para el transporte público y cientos de tabasqueños pues sufrieron y se quedaron varados. Llegaron algunos tardes a su trabajo y otros más pues evidentemente molestos. Vamos a verlo. Entraron en vigor los nuevos lineamientos de transporte público, en los cuales, aunque se permite un horario más extenso, solo se permite la circulación para aquellas unidades con terminaciones específicas de placas. Esto generó que en distintos sitios de transporte público se presentara una intensa aglomeración de usuarios, quienes señalan que han tenido que esperar hasta casi una hora para poder abordar e ir a su destino. Media hora. ¿Cómo te afecta a ti esta regularización que hizo el gobierno del estado? La verdad que sí nos afecta porque tenemos que ir a nuestro trabajo, luego reportarnos, llegar tarde. Es parte de nuestra responsabilidad, bravo. Pero de todos modos nuestro jefe pues tiene que entender esta situación. Pues su recorrido aquí es de 25 minutos de ida y otros 25 de venir. Dependiendo también cómo esté el tráfico, si no hay tráfico, cómo esté ahora sí la vialidad también. Pues ya tengo ya dos horas casi, para dos horas esperando el transporte. ¿Tú a dónde te diriges en este caso y a qué horas tenías que levantarte antes para llegar a tu destino? Pues yo tenía que, imagínense qué hora, la hora de ahorita, son las nueve y media, de siete y media, son dos horas que estoy aquí y voy al trabajo. Pero ya no voy a llegar ahora, ya no voy a llegar a tiempo, o sea, nos están afectando, perjudicando a nosotros. De igual manera señalaron que estas medidas siguen representando una problemática para quienes tienen que ir a trabajar o a realizar compras de alimentos o medicamentos, e incluso hay quienes ya no llegaron a sus trabajos. Entonces sí nos afecta, no nos podemos quedar en casa porque, lógico, tenemos que trabajar. Entonces, ¿de dónde? Entonces esto sí nos afecta mucho. Pues se molesta porque no hay camiones disponibles, que hay camiones guardados y no los pueden sacar, pero ya es cuestión del gobierno que está poniendo esta normalidad. Pero en vez de ayudar también, pues nos está perjudicando porque hay mucha gente que se queda o llega tarde a su trabajo, o sea, no nos está ayudando en nada con esta normalidad que están poniendo. El asunto está de que en algunas uniones o unidades que tienen una ruta, una zona, a veces son pocos, son 12, son 15, son 20. Y si desgraciadamente un ejemplo de los 20, 18 son pares, solamente lunes y los días martes y los otros días, ¿qué unidades van a trabajar? Dos unidades. Entonces, esa es una situación que el gobierno, o sea, los que lo hicieron son gente de oficina, no son gente que están trabajando los que andamos al día. En el caso mío, tengo mucho rato esperando el servicio y no lo hay el servicio, entonces. Y aunque estas medidas se hayan implementado para reducir el número de casos y muertes por COVID-19, opinan que estas no funcionarán si la sociedad no hace caso. ¿Tú como ciudadana crees que esto vaya a solucionar los contagios que hay en el Estado? Lo que tenemos que solucionarnos es nosotros, tenemos que cuidarnos, llevar todas las precauciones necesarias y seguir las indicaciones. ¿Crees que esto vaya a ayudar a evitar más contagios? Pues digo yo que no, porque si así no se paró, pues mucha gente no hizo caso a las normas que se pusieron, mucha gente anduvo en la calle. Y si así, menos. Bueno, así que no hacen caso, pues. ¿Crees que estas medidas ayuden a bajar el número de contagios que hay aquí en el Estado? Pues yo digo que no, porque así como en esta parada, en muchas y en muchos lugares, por ahí unas fotos me mandaron de unas zonas de allá retiradas, que de la misma manera están las paradas, los usuarios esperando unidades. Por todo lo que es el Estado. Alberto Pérez Obando, 13 Noticias. Híjole, pues esto fue lo que pasaron cientos de ciudadanos para regresar a sus casas o para venir de sus casas a sus diversos centros laborales. Y fíjese, a pesar de las quejas y estas aglomeraciones en diversas paradas de transporte, este lunes, el secretario de Movilidad, Narciso Rópez Andrade, aseguró, pues que él no tuvo mayores problemas. No, pues no, él no va a tener mayores problemas. Se transporta en su vehículo particular, pero tampoco tuvo los reportes de estos problemas ante esta medida. Pero en donde haga falta, dijo, unidades cubrirán la demanda. Pero qué necesidad de hacer algo que no se previó en su momento. Indigó que incluso hay la posibilidad de que grupos de transportistas apoyen en aquellas zonas donde se ha detectado que hay un déficit de unidades porque los concesionarios asignados no pueden. Agregó que además del corredor parrilla, tuvo información de la falta de taxis también en Pomoca, pero se solucionó en el transcurso del día. Sí, pero pues ya la gente no llegó a trabajar y ya le descontaron el día. Dijo que los transportistas deben ajustarse a la medida que seguirá, dijo él, firme. No importa qué tan fallida, sigue firme. Y dar un buen servicio porque si no la hace movi buscará cómo suplirlos. Estamos hablando que se disminuyó prácticamente el 50% del transporte. Si vamos con esto del 50% del transporte y estas combis o este transporte debe de ir al 50% también de capacidad, estamos hablando de que la movilidad para la población representa un 25%. Entonces, no les salieron las cuentas, no las hicieron, pero pues quien paga las consecuencias es al final del día la población. El hoy no circula podría aplicarse, fíjese usted, por si no fuera poco, a vehículos particulares. Pero eso va a depender del avance de la pandemia del COVID-19 en Tabasco, señaló el secretario de Movilidad, Narciso Oropesa Andrade. Y es que justamente en un momento se pensó en eso y no lo descarto, dijo, si la cosa sigue en aumento, fue lo que expresó el secretario. Indicó que esto no requiere decir que sea un hecho, pues hay muchos factores que serán evaluados en los siguientes días. El funcionario estatal estimó que en una o dos semanas se podrá saber si es necesario incrementar la restricción a la movilidad y criticó que haya personas que insistan en salir solo de paseo. Lo que sí está descartado es el hoy no circula, se quede como una medida fija, pues por el momento solo se recurrió esta estrategia por la emergencia sanitaria. No sé qué tan efectiva haya sido, pero bueno, usted juzgue, le escuchamos, ¿cómo le fue el día de ayer? ¿Cómo se transportó de su casa al trabajo? ¿Encontró transporte público? ¿Caminó? ¿Cuál es la medida que usted tomó ante esta restricción? 99-32-67-98-22, nuestra línea de mensajes WhatsApp. Con mucho gusto leemos sus comentarios. A continuación, les presentamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Por cierto, tenemos 38 grados centígrados, con sensación térmica de 48 grados centígrados. Un amplio canal de baja presión en el interior del país se combinará con el establecimiento de una vaguada sobre el Golfo de México, lo que favorecerá la entrada de aire cálido y húmedo hacia el interior del país, condición que al interactuar con los efectos del calentamiento diurno podría favorecer la formación y desarrollo de nublados consecutivos en la región, por lo que se esperan tormentas muy fuertes a muy fuertes en Chiapas y Oaxaca, además de acumulados menores a los 25 milímetros en Tabasco y Guerrero. Por su parte, el ambiente diurno se prevé de caluroso a muy caluroso en la región, pero con algunos registros superiores a 40 grados en zonas de llanura y costa. En Torre Médica Catedral te damos más que salud, lo mejor de lo mejor en oftalmología, medicina general, ginecología, fisioterapia, psicología y mucho más. Visión 2000, una nueva sucursal en la mejor avenida en Paseo Tabasco, entre Francisco Javier Mina y 27 de febrero encontrarás el lente más grande de Villahermosa, un examen de la vista totalmente gratis. Ven y conócenos, tú decides cómo ver la vida. Visión 2000, una óptica diferente te está esperando. Y bueno, pues recuerde, también puede hacernos llegar sus comentarios, sus mensajes al 99 32 67 98 22, fotografías, las puedas juntar con mucho gusto, también algún pequeño video y sobre todo nos interesa saber su sentir y cómo le fue el día de ayer en el transporte público, cómo le fue esta mañana para aquellos quienes han tenido que llegar a sus trabajos, caminaron o caminaron, qué tipo de vehículo utilizaron y si se le facilitó esta medida implementada. Vámonos a la pausa, volvemos enseguida, no se nos vaya. En esta contingencia sanitaria apoyamos a las familias de centro otorgando prórroga de seis meses para el pago de predial y agua. Paga en línea ahora o a partir del primero de octubre y obtena hasta un 90% de descuento en multas, gastos de ejecución y recargos en impuesto predial, 90% de descuento en recargos y actualizaciones en tu servicio de agua potable y hasta 15% si eres contribuyente cumplido. Descuentos de 50% a adultos mayores y personas con discapacidad. Mayores informes en villhermosa.gov.mx Ayuntamiento de centro. Agua. Energía. Sustentabilidad. Tu derecho a identificarte es esencial. Por eso, tu INE ha trabajado en innovaciones tecnológicas que lo garantizan. Si no recogiste tu INE por la contingencia o la perdiste, como medida temporal podrás tramitar una constancia digital oficial. Trámítela del 25 de mayo al 1 de septiembre en INE.mx. Infórmate en INETEL 800-433-2000. Contamos todas. Contamos todos. INE. ¿Qué es la carnosidad en los ojos? Es una neoformación que sale en el ojo, lo que llamamos comúnmente carnosidad. Esta es una tumoración que sale en respuesta el ojo a agresiones externas, como el sol, el aire, el polvo y a veces también por problemas de visión. Oftálmica láser. Imagina que al mismo tiempo cargas una mochila, las compras, un morral, un libro, un bebé y ahora haz una llamada. ¿Imposible? Lo mismo ocurre en los hospitales si reciben muchos pacientes a la vez. Se saturan, volviendo difícil atender a todos. Por eso, quédate en casa y evita el aumento excesivo de contagios, ayudando a que los hospitales puedan recibir a todos y salvar vidas. Por tu salud y la de todos, quédate en casa. Secretaría de Salud. Cámara de Radio y Televisión, Delegación Tabasco. Pertenecer al Grupo Alba Visión por medio de Canal 13 es saber que pertenezco a una gran familia. Giros es un programa que nos da la oportunidad de pasar momentos divertidos con las secciones que tenemos. Pero sobre todo, Giros es un programa con una gran dinámica que nos permite estar en contacto directo a través de las diferentes redes sociales y plataformas digitales. Giros, lunes a viernes, 11 de la mañana, por Canal 13. En las tardes, tu tele se disfruta más. Mantente bien informado a partir de las 13 horas con Noti9 de la tarde. Y a las 15 horas, no te pierdas los mejores retos de destreza y deportivos en combate. Por las tardes, tu tele se disfruta más. Gracias por continuar con nosotros y vámonos con más información. Únete a Mercadito Tabasco en Facebook y publica tus ofertas. Es el primer grupo de este tipo que se anunciará constantemente en televisión para fortalecer la economía local. Además, si eres miembro de Mercadito Tabasco, podrás acceder a ofertas exclusivas para que tu producto también pueda salir en televisión. Vamos a ver qué nos tiene. Esas son las ofertas que el Mercadito Tabasco trae para ti. Sirio Médica, ultrasonidos de alta definición. Especialistas en 2D, 3D, 4D y la nueva tecnología 4D HD Live para conocer a tu bebé. Por tu comodidad, atendemos previa cita. Agéndala con la doctora Heidi Cruz al 1-86-03-84. Estamos ubicados en Avenida Gregorio Méndez, 3809A, Colonia Tamulté. Con horario temporal de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde. Y en Facebook e Instagram nos encuentras como Sirio Médica 4D Live. Sirio Médica, por la calidad de la salud. ¿Sientes que todo va mal a toda hora y en todo momento? ¿Sombras en tu terreno, casa, empresa, negocio, rancho? ¿Mala suerte en el amor y la fortuna? ¿Tu cuerpo se siente mal con enfermedades extrañas? Consulta con el maestro Alma Fuerte. Curaciones, limpia sobre terreno, casa, negocios, ranchos o empresas. Se te atrae al ser amado de donde esté, a corta o larga distancia. Se hacen amarres de amor y si tu terreno tiene riquezas, se liberan. Te sana de esas enfermedades extrañas que te aquejan y se te da el elixir de la vida y el amuleto de la suerte para que triunfes en la lotería y los juegos de azar. Y tu fortuna cambie por completo. Maestro Alma Fuerte. Teléfono 993-1558-102 Esas fueron las ofertas que el Mercadito Tabasco trajo para ti. Y vámonos con esto. Fíjese, levantaron la ley seca y los tabasqueños acudieron a buscar unas frías después de varias semanas de muchísima sequía. Gracias. 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 De igual manera, los propietarios de estos sitios de venta señalaron que se tomarán todas las medidas y lineamientos necesarios para poder realizar las ventas, de acuerdo a lo dictado por el Estado. Primero que nada, la sana distancia, la sana distancia, por eso se marcaron los puntos y la persona que no tome su sana distancia no se le va a poder vender el producto. Otro de los lineamientos igual es la cantidad que se le puede vender por cliente. Aquí está pegado la cantidad que se le puede vender. Únicamente son 25 litros por cliente que se le pueden vender. No se le puede vender más. Ahora bien, ¿van a haber acceso a la tienda o todo va a ser a partir de ventanilla? Por el momento no podemos permitir el acceso a la tienda. Todo va a ser nada más en ventanilla, por el momento. ¿El horario? El horario lo tenemos restringido nada más de 11 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo, porque nuestra licencia es hasta los domingos. Los únicos días que no se van a abrir van a ser los días 19, 20 y 21. ¿Cómo medidas de seguridad? Señalan que durante la ley la pérdida fue mucha y se espera que con esta reapertura en las ventas puedan recuperarse. Sinceramente como negocio sí afecta, ya que no hay la entrada. A los jefes les ha de afectar, en mi caso a mis jefes les debió de haber afectado más, porque ellos pues gracias a Dios nos estuvieron pagando los sueldos completos a los tres que trabajamos aquí, pero sin entrada hacia ellos, pues ellos nada más pagaban pero no recibían ya que estaba cerrado el negocio. ¿El tiempo que estuvo cerrado cómo les afectó en la economía? Bastante, la verdad es que sí nos afectó bastante a nosotros. La falta de entrada, ahorita sí hubo cómo, pues en este caso adquirir más insumos, más productos. Sí, ahorita sí, no, está, y yo no pito más. ¿Qué se espera ahorita ya a partir de la reapertura, qué se espera? La que haga más viento ahorita, a ver cómo se pone ahorita hoy, la primera vez a ver cómo se pone. Alberto Pérez Obando, 13 Noticias. Pues ahí está, ahí fueron felices, algunos desde muy temprano, a la hora que empezaron a vender, ahí estaban ya pendientes. El ayuntamiento en más información de Jonuta mencionó que en un comunicado que por acuerdo al de El Cabildo, la ley seca se va a mantener unos días más y se quitará siempre y cuando se controlen los contagios por coronavirus en el municipio. En un documento que señala que será después del Día del Padre, que se celebra el domingo 22 de junio, la fecha tentativa para abrir los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas, por lo que la autoridad municipal pide la colaboración de la ciudadanía de no salir a la calle para evitar la propagación del coronavirus. Por su parte, destacan que han recibido una gran cantidad de peticiones del ayuntamiento por parte de la ciudadanía solicitando que se extienda la ley seca en el municipio por temor a que sus familias sean contagiadas debido al creciente número de casos confirmados en la última semana. Y ahora nos vamos hasta el municipio de Cárdenas, en esa localidad. El gobierno municipal pues realiza una inversión cercana al millón de pesos para drenaje sanitario nuevo en la colonia Nuevo Progreso. De esta manera, el gobierno del presidente Armando Beltrán Tenorio dio arranque a las obras de drenaje sanitario para la colonia Nuevo Progreso, concretamente las calles Jaime Nuño y calle Francisco Villa, que por su condición de drenaje obsoleto, la población coincidió en la necesidad de, pues, demandante de esta obra que fuera acelerada, pues, este trabajo del gobierno municipal. En estos trabajos que van a justamente, pues, desterrar algunos molestos encharcamientos de aguas negras en esta colonia a las afueras de la ciudad, la administración municipal destinó recursos por el orden de los 982.280 pesos, cuya meta son 250 metros de ambas avenidas. Y vámonos hasta Comalcalco. Ahí la presidenta municipal, Lorena Méndez Dennis, realizó un recorrido en la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Paso de Cupilco. La alcaldesa destacó que en esta obra se va a cumplir con un compromiso que se hizo con las familias de la zona durante su campaña. Cumpliendo las medidas sanitarias de sana distancia y con el uso de cubrebocas, explicó que a pesar de que son momentos de contingencia, diversas áreas del ayuntamiento están trabajando y al mismo tiempo cuidan la salud para seguir cumpliendo con su compromiso de servirle a la gente. La obra que se realiza con recursos del ramo 33 consta de la instalación de 55 postes de concreto, 3.203 metros de cableado para media tensión y 57 transformadores. La colocación de 130 muretes nuevos y además de las acometidas a cada vivienda para beneficiar a un total de 529 familias de Paso de Cupilco y elegido el zapote de Comalcalco, Tabasco. En más información, le comento que la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas del Congreso del Estado de Tabasco aprobó este lunes dos dictámenes relacionados con la autorización para que dos municipios puedan contratar créditos. Le explico, y es que con el primero, el Ayuntamiento de Paraíso podrá realizar la contratación de uno o varios empréstitos por la cantidad de hasta 30 millones de pesos. El segundo es para autorizar al Ayuntamiento de Nacajuca la contratación de uno o varios empréstitos por la cantidad hasta de 16 millones 319 mil pesos. Ambos dictámenes fueron aprobados con los votos a favor de los legisladores exequias Braulio Escalante Castillo, Beatriz Millán Pérez, Tomás Brito Lara y Manuel Antonio Gordillo Bonfil. En contra se pronunció el legislador Carlos Mario Ramos Hernández. Por otro lado, el presidente municipal de Jalpa de Méndez, Jesús Elván García, dio a conocer que derivado de la crisis económica que se ha generado por el COVID-19 en el país y por consecuencia también en el estado de Tabasco, el presupuesto 2020 de esa demarcación sufrirá una reducción de alrededor de 26 millones de pesos. El edil señaló que parte de los recursos que se recortarán estaban destinados al pago, fíjese usted, de laudos laborales, lo cual lo mete en un problema. Expuso que este recorte también les obliga a ajustar los sueldos de los funcionarios de primer nivel y al personal de confianza, a los cuales se les reducirán las compensaciones una vez al mes hasta concluir el año, o sea, hasta diciembre. El edil señaló que reducir los ingresos del personal y dejar pendiente los pagos de laudos laborales les va a permitir amortizar alrededor del 75 o el 80% del recorte que les hicieron. Por último, Selván García precisó que hay obras que se tendrían que cancelar, sin embargo, buscarán la manera de hacerlas con recursos del Fondo Federal, como son del ramo 33. Contrario a lo que otras naciones están haciendo, que es aumentar el gasto para reactivar la economía, en México se ha optado por reducir el gasto y esto contrae, evidentemente, pues bastante la economía. Buenas tardes, vámonos con mensajes de la población. Podría mandar una felicitación a su hijo Daniel Dael Fernando Moreno Pérez, que hoy está cumpliendo nueve años. Gracias y que lo quieren muchísimo. Pues ahí está, muchas felicidades por estos nueve añotes. Marlene, buenas tardes, me puedes informar por qué no tenemos agua en el fraccionamiento de la ceiba, kilómetro 15 de la carretera frontera, ya tenemos dos días sin agua. Saludos, la señora Elvira, Elvia, perdón, desconozco, señora Elvia, pero en estos momentos voy a enviar este reporte que usted amablemente nos hace llegar al ayuntamiento, esperamos respuesta del ayuntamiento en cuanto nos informen. De todas maneras, vamos a checar si hay algún problema con el suministro de agua potable en unos momentos. Pausa, volvemos, no se nos vaya. Se enfrentan situaciones de violencia que no les permite sentirse seguras. Si tú o alguien que conoces vive una situación como esta, marca al 911 donde atenderán tu caso. No estás sola. En esta cuarentena, no más violencia. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Usted puede establecer comunicación con nosotros y a nosotros nos interesa. Juntos hacemos la fórmula que aumenta sus ventas. Llámenos o escríbanos. Estamos pendientes de sus opiniones y de sus necesidades. Recuerde, juntos hacemos la fórmula. Es tiempo de estar en casa. En la convivencia pueden aparecer las agresiones, los insultos, las violencias. Sin darnos cuenta, lastimamos a las y los que queremos. Pero siempre podemos cambiar la historia. Hagamos realidad la paz y la protección en nuestro hogar. Saquemos la banderita blanca de la solidaridad. La bandera de la comprensión, del diálogo. Nadie puede solo. Todas y todos nos necesitamos. Si requieres ayuda, llama al 911. Estamos para apoyarte. Protégete y protege a quien más quieres. Gobierno de México. Ahora, los apoyos sociales a adultos mayores. A las personas con discapacidad permanente. Y las becas a los estudiantes. Son derechos garantizados en la Constitución. También, la atención médica integral y gratuita. No son concesiones ni prebendas. Con la reforma aprobada por el Senado. Las y los mexicanos más vulnerables. Estarán más protegidos y tendrán un mayor acceso a la educación. La salud y el bienestar. Senado de la República. Cercanía y resultados. Te invito a que nos veas de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana. Los mejores reportajes, comentarios y consejos. Giros. Lunes a viernes, 11 de la mañana, por Canal 13 Muchísimas gracias por continuar con nosotros, vámonos con esta información, tiene que ver con los números que cotidianamente manejamos, reporta la Secretaría de Salud el deceso de 665 personas y 5667 casos confirmados de COVID-19 en Tabasco, y es que los casos se encuentran distribuidos en los 17 municipios de la siguiente manera, Centro 2901 casos, es decir, ya le va pegando a los 3000 casos, fíjese Centro, Nacajuca con 427 casos, Cárdenas con 353, Macuspana con 360, Comalcalco con 219, Cunduacán con 187, Jalpa de Méndez con 226, Paraíso con 159, Huimanguillo con 145, Tenosique con 140, Centla con 113, Jalapa con 113, Teapa con 131, Tacotalpa con 70, Tabalancán con 51, Emiliano Zapata con 44, Jonuta con 28 casos. Ahí vemos justamente el mapa del estado de Tabasco, distribuidos los casos en los 17 municipios del estado, evidentemente, pues centro, centro, casi, casi le vamos pegando a los 3000, seguro antes de que concluya esta semana ya los tenemos. Lamentable, pero es real. Y bueno, vámonos con la gráfica cotidiana, el día 8 de junio, que fue el lunes ayer, 193 casos nuevos se suman a los que actualmente. Andamos rondando ya más de los 1000 casos activos en este momento en Tabasco, es una de las entidades que, pues que es un foco rojo, más allá de que todo el país se encuentra en semáforo rojo, Tabasco es un foco muy, muy rojo. Y bueno, quédese en casa, si puede, quédese en casa. El transporte público es caótico, me comentan mis compañeros quienes toman el transporte público todos los días para llegar hasta aquí, que tienen que caminar más de medio kilómetro, que tienen que subirse a transportes que incluso cuando van de regreso van, no al, con 9 o 10 personas que son las que pueden llevar, que es la mitad del pasaje, van completas, van llenas y, y este, y esto complica muchísimo la movilidad. Bueno, pues esperemos que hagan un análisis más allá de que si acertaron o no acertaron, que se haga un análisis de las condiciones en las que están, porque lo que queremos evitar es justamente que haya mayor número de contagios. Creo que debería estar laborando todo el transporte público y que haya los operativos necesarios para que la gente pueda utilizar el transporte público, este, justamente porque y pueda estar la autoridad pendiente de que solamente esté el 50 por ciento de la capacidad. Creo que de esa manera sí podemos evitar mayores contagios, de lo contrario, vamos derechito a tener muchos más contagios. Por otro lado, toman trabajadores sindicalizados, instalaciones de las oficinas de la delegación estatal del Issste, piden equipo de protección para prevenir contagios de coronavirus. De esta manera, justamente es lo que están pidiendo el equipo de protección para poder prevenir justamente estos contagios. Desde tempranas horas de la mañana, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste, detuvieron los trámites en las oficinas de la delegación estatal. Esto, para que se mejoren las medidas de seguridad para atender a los derechohabientes. Solicitan que las autoridades les brinden el equipo adecuado de protección personal, el cambio de lugar para la atención de las personas y reagendar a los derechohabientes para evitar aglomeraciones. Lo que estamos solicitando es un buen equipo de protección para llevar a cabo las actividades. Nadie se está negando a no elaborar, pero sí se está pidiendo que las autoridades nos apoyen para tener el equipo adecuado. Y serían cubrebocas de buena calidad, guantes en su caso. También se está viendo la posibilidad de que se deje de atender a personal a través interno del edificio, porque las instalaciones cuentan con el área de ventanillas, que en estos casos sabemos que es viable atender a través de la ventanilla. Nos reduce bastante el porcentaje del riesgo de contagio, aunque no somos inmunes, pero reduce. Lo que se está tratando es de reducir el riesgo de compañeros, porque ya han habido contagiados en el edificio. Y también se está buscando que agenden más que nada al personal a la derechohabiencia en menor escala, porque los escalan en gran número y eso es lo que ocasiona también amontonamiento tanto aquí adentro como allá afuera. Señalan que en el edificio existen brotes de contagio por COVID-19 entre los trabajadores, por lo que también es necesario sanitizar las instalaciones. ¿Cuántos compañeros se han visto afectados ya por esta enfermedad? En el edificio vamos como 7, al menos aquí en el edificio. En el hospital no tengo el número exacto, pero pues ya es donde más se han dado las defunciones. Y si sabemos que esto se está propagando a un nivel muy rápido, pues lo lógico es que tomemos medidas preventivas, a como es la sanitización igual de lo que son las áreas, más que nada donde se atiende al público. Pero si nosotros estamos aquí es porque queremos a nuestra familia y porque nos queremos nosotros. Si ellos no se quieren, pues es muy lamentable, pero nosotros sí nos queremos porque son vidas las que se han estado perdiendo. En el hospital, en el hospital se han muerto compañeros. Nosotros sabemos quiénes han sido nuestros compañeros que se han ido, que se están yendo y aquí ya hay contagio. Aquí está el contagio y lo único que saben decir es que si están fumigas y fumigas, están gastando cantidad de dinero. El presupuesto para eso está. México para eso manda presupuesto. ¿Para qué? Para que nosotros estemos en buenas condiciones, no para que estemos sufriendo. Entonces, si nosotros damos, ¿por qué no vamos a recibir de ellos? Por su parte, el jefe de asuntos jurídicos señaló que estas medidas no fueron las adecuadas, pues ponen en peligro a los derechohabientes, por lo que procedieron a interponer una denuncia. También obstaculizan la administración de los insumos que puede requerir el hospital. Y si hay un insumo que ponga en peligro la vida en este momento de algún paciente que esté ahí y no sea satisfecho, será responsabilidad de ellos. En este momento se está presentando la denuncia ante la Fiscalía General de la República por los delitos que resulten, porque están incumpliendo un deber legal, están obstaculizando los servicios públicos de la seguridad social que tiene a cargo el instituto y además una inquietud no puede estar por encima de muchos derechos. Señala que debieron primero acudir a su sindicato para poder entablar negociaciones con las autoridades para resolver estos problemas. Ellos tienen un sindicato, hay una comisión de higiene y seguridad a la que deben de acudir y si no cumple uno con las condiciones generales de higiene o las condiciones generales del contrato deben de, mediante el sindicato, hacer comunicación con la suplente en ausencia del delegado y entonces hay una negociación donde se ve de qué forma se surten y se satisfacen las necesidades propias del personal. Pero no es una forma nada más por una ocurrencia o una inquietud personal, porque ellos no son médicos, los médicos están en los hospitales. Mientras tanto, son los derechohabientes quienes tienen que sufrir las consecuencias mientras esto no se resuelva. Yo estaba citada para hoy y sale la de la de guardia que no nos van a poder atender porque están tomadas las instalaciones por un sindicato, no sabemos qué sindicato. ¿De dónde viene usted? De Emiliano Zapata. ¿Qué trámite venía a hacer? Vine por un préstamo. Estaba yo citada hoy a las once y media. Una afiliación de mi hijo porque está infectado de COVID y necesita recibir la atención. El viernes me dijeron que ya estaba afiliado, me mandaron a Casablanca para que yo tramitara su carnet, pero porque no llevé las dos fotos no me dieron el carnet. Bueno, lo checaron en el sistema y aparece. Hoy voy a recoger su carnet, llevo las fotos y me dicen que ya no aparece, que tenía que regresar aquí a la delegación para que me den una hoja donde tiene la vigencia, para que yo regrese nuevamente a Casablanca. Pero resulta que vengo aquí y me salen con que tiene las instalaciones tomadas del sindicato. Pues yo creo que esas cuestiones, o sea, el sindicato también se debe poner a pensar de que muchas personas que estamos aquí no nada más venimos por tramitar un crédito, sino que también venimos por otro tipo de cuestión de salud. Por ejemplo, en este caso, que mi hijo necesita recibir la atención y si no tiene el carnet, pues no lo van a atender. Piden a las autoridades se acerquen a constatar la problemática por la que están pasando, tanto a la subdelegada del Issste como al jefe de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Y queremos que llegue nuestro líder sindical porque ahorita acaban de hacer una llamada a una compañera donde le están diciendo que no se meten problemas, porque vamos a tener problemas porque el de jurídico nos va a demandar a cada uno de nosotros. Entonces, estamos recibiendo amenazas, nos están amendrentando porque nosotros estamos pidiendo algo que es justo, no estamos pidiendo nada que sea fuera de lo normal y que el de la FEX, el licenciado, el profesor Moisés, no esté enterado, pues queremos que se entere en las condiciones que estamos, que nos escuche. Nosotros no nos estamos negando a trabajar, nosotros simple y sencillamente estamos pidiendo que la subdelegada venga y mire la hora que es. Y ella es la cabeza principal de esta delegación. ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué no nos ha dado la cara? Ya se enteró, porque ya se enteró, sabemos que ya se lo dijeron. Entonces, ¿por qué no viene y nos da la cara? Simple y sencillamente queremos una plática con ella. Y aquí la vamos a estar esperando. Así nos dé en la noche, no nos vamos a mover hoy de aquí, aquí la vamos a esperar. Alberto Pérez Obando, 13 Noticias. Pues es obvio, es obvio que requieren equipo de protección porque ellos son los que están tratando directamente con personas contagiadas con COVID y si se contagian las personas de salud, ¿quién va a atender esos hospitales? Es de verdad irresponsable, sobre todo criminal en esta época, que las autoridades no los estén dotando del equipo de protección necesario para hacer lo que tienen que hacer, su trabajo. Vámonos a la pausa. En Comalcalco, el gobierno municipal cumple compromisos como la construcción y equipamiento de un moderno centro de salud de dos núcleos del poblado cocoital, en el que se invirtieron recursos del ramo 33 por 7.755.099 pesos para beneficiar a 3.000 habitantes de la zona. Comalcalco, un municipio con dignidad y progreso. Todos somos monocardos, todos somos monocardos, sí señor. Únete al Mercadito Tabasco en Facebook y publica tus ofertas. El primer grupo de este tipo que se anunciará constantemente en televisión para fortalecer la economía local. Además, si eres miembro del Mercadito Tabasco, podrás acceder a ofertas exclusivas para que tu producto o servicio también salga en televisión. En Canal 13, creamos oportunidades. Son tiempos de adversidad. Pero también momentos para luchar y estar bien informado. La red de noticias Salvavisión es el grupo de medios más completo en toda América. Y con miles de comunicadores. Que trabajamos para mantenerte informado siempre. México, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador. Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Trabajando para que desde su casa usted esté al tanto. De todo lo que pasa en tu país. En la región y todo el mundo. De esta saldremos entre todos. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. La red de noticias Salvavisión. La red de noticias Salvavisión. Con las personas que han puesto su confianza en nosotros. Gracias. Porque desde Giros nosotros podemos informarlos. Platicarles. Entretenerlos. Giros. Lunes a viernes. 11 de la mañana. Por Canal 13. Usted puede establecer comunicación con nosotros. Y a nosotros nos interesa. Juntos hacemos la fórmula que aumenta sus ventas. Llámenos o escríbanos. Estamos pendientes de sus opiniones y de sus necesidades. Recuerde. Juntos hacemos la fórmula. Estás viendo. Noti 9 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Es la una de la tarde con 46 minutos 38 grados centígrados. La sensación bastante alta. 48 grados tenemos en estos momentos en la capital tabasqueña. Y vamos a continuar con mucha más información. Lamentablemente, fíjese, transmigrantes. Se quedan varados en la frontera de México y Guatemala. Son muchos los afectados por la pandemia del coronavirus. Entre ellos, las personas que mueven mercancía de Estados Unidos a países como Centroamérica. Ya que actualmente se encuentran varados a orillas de frontera talismán. Debido a las restricciones para el ingreso y los protocolos que deben de seguir para entrar de nueva cuenta. Hacia sus países de origen. Al respecto, Edgar Mazariegos, transmigrante de Guatemala. Señaló que luego del ingreso a México, a casi dos meses se mantienen a la espera de que tengan el acceso para poder ingresar su mercancía a Guatemala. Nosotros ingresamos a México el día 6 de abril, que fue el lunes santos. Y llegamos acá el 9 de abril. Básicamente, si no estoy mal, estamos cumpliendo dos meses de estar acá parados. Les soy honesto, mi compañero, pues él está ahí en Hidalgo. Yo tuve que recurrir a pasar al otro lado, a mi familia por el río. Y pues a los familiares vecinos, pues notificaron a las autoridades. Y pues me llevo a Sanidad, al Centro de Salud, al Ministerio de Salud. Y pues tuve que pasar mi cuarentena. Tengo mi documento de cuarentena. Y pues ahora que nos citaron para regresar acá, que por medio de lista nos van a dejar ingresar. Pues toda la mañana tenemos que estar acá desde las 6 de la mañana. Entre paréntesis, nos van a dejar ingresar al patio fiscal de México e ingresar a Guatemala. Pero pues aún no sabemos si es cierto o no. Mencionó que se mantienen sin poder ingresar a Guatemala, lo que les ha generado pérdidas económicas. Ya que parte de su mercancía le fue robada al haber tenido que dejarla guardada. Mientras él y su familia decidió pasar a Guatemala. Hasta el momento en que se le solicitaran de nueva cuenta para poder mover su mercancía y vehículos por la aduana de México. La verdad que nosotros, pues yo vivo de esto. Me dedico a transportar mercadería y vehículos. Y realmente tengo dos meses de que salí de Estados Unidos y pues no hemos concluido este viaje. Para nosotros ha sido una pérdida porque no hemos tenido ingresos más que egresos, pagos. Hemos tenido que pagar parqueos por todos estos vehículos. Yo traigo estas dos cargas. De este vehículo yo dejé aquí en Cacahuatán parqueado y me abrieron, me robaron unas cajas. Aparte de que tuve que pagar como 3 mil pesos de parqueo, perdí las cajas. Realmente me tenía que ser responsable donde pagué el parqueo, pero me dijo que no. Pues entonces ha sido pérdidas para nosotros. Yo como le digo, no podía seguir acá, me quedé sin dinero y ya no podíamos. Y pues tuve que pasar por el río. Y tuve que pasar una cuarentena, los mismos vecinos me pusieron el dedo. Pues si realmente al final estuvo bueno, porque pues yo tengo mis resultados y soy negativo. Entonces, pero pues acá estamos y esperando ingresar hoy a mi país. Aseguró que como persona que vive del transporte de vehículos y de mercadería, ha tenido que ver la manera de cubrir sus gastos durante los días que han estado varados, tomando efectivo de los anticipos de muchos de los clientes con los que ya ha hecho negocios para mover sus artículos y vehículos desde Estados Unidos a Guatemala a manera de solventar sus gastos. Así mismo dijo que tendrán que realizar un aproximado de cuatro viajes de mercancía para recuperar estos dos meses que han perdido. No obstante, la preocupación actual es que se les permite el ingreso al patio fiscal que está en frontera talismán para después ingresar a Guatemala. Añadió que su mayor complicación por la pandemia ha sido la frontera con Guatemala, ya que su ingreso en el lado norte de México no representó ningún problema y a diferencia de lo que pensaría, la entrada fue de manera rápida. Si Dios lo permite y podamos viajar en julio, que es el mes que abren al aeropuerto de Guatemala y tomar ese viaje, yo diría que unos, tal vez tres, cuatro viajes para recuperar lo que ya perdimos, que lo debemos. O sea, que ahorita yo viajaría negativo, básicamente para cubrir gastos de pérdida, unos que el resto del año, el resto del año, pues porque ahorita voy a viajar negativo, verdad, porque hay unos vehículos que recoger y pues las personas ya me pagaron anticipado y estoy tomando plata de esa para poder cubrir esto. Fíjese que realmente el ingreso en la parte de frontera de México con Estados Unidos fue accesible, nos despacharon y fue rápido, fue un proceso hasta asustado me quedé, pues realmente ya estaba la pandemia y fue un proceso que hablaba tal vez de una hora, fue rapidísimo. Acá, pues no le puedo decir porque ni siquiera ha ingresado, no sé cómo esté realmente la situación en el patio fiscal de acá, pero póngale que ya va toda la mañana, toda la mañana y pues básicamente no sabemos si aún vamos a ingresar, verdad. Por su parte, Adalberto García, originario de Honduras, señala que de igual forma se ha visto complicado el paso por el territorio nacional hacia Guatemala y en su caso se tiene mayor dificultad el poder acceder a su país de origen. Es por ello que pidió a las autoridades de Guatemala el que se les pueda brindar un acceso temporal para que puedan ingresar a sus lugares de origen y estar con sus familias. Estamos aquí igual, parados hace dos meses, a costillas de nosotros porque los patrones como no tienen mucha entrada de dinero, son patrones que trabajamos para ellos, no somos un trabajo formal, nos contratan de vez en cuando, cuando tienen trabajo, entonces no nos pueden estar dando de comer pues todos los días y ya tenemos aquí 70 días ya casi y como hondureños se nos ha hecho bien difícil para hacer del baño, para pagar hotel, ya los hoteles están bien llenos y sí que nos gustaría que nos apoyara el presidente de Guatemala en de perdida, dejarnos unas 12 horas de perdida de permiso para poder llegar nosotros a su destino a las cargas. Yo soy trailero. Finalmente aseguraron en que ha sido por su cuenta que han solventado los gastos de alimentación y hospedaje sin que en ninguna autoridad les dé apoyo que les ayude a mitigar la espera. Para 13 Noticias del Soconusco, Armando Aguayú. Vámonos con más información. La declaración incorrecta que Mónica Fernández desapareciera en la bancada del PRD en el Senado de la República fue lo que consideró Juan Manuel Fósil Pérez. Y es que después de asegurar que no se declara como legislador independiente ni que se sumaría a la bancada de Morena, el senador Juan Manuel Fósil Pérez sostuvo que no fue correcta la decisión de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta, Mónica Fernández Balboa, de desaparecer la bancada del PRD. Fósil Pérez señaló que había un acuerdo de los coordinadores de todos los partidos de respetar la pluralidad democrática, por lo que consideró que ahora no quieren pluralidad democrática porque les critica. Aclaró que la desaparición del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República les afectará de manera administrativa porque los que integran el grupo parlamentario seguirán trabajando y luchando para fortalecer y mantener el partido a nivel nacional. Fósil Pérez dijo que siempre ha sido opositor, por lo que sigue pensando que la oposición es necesaria y debe haber contrapesos que impidan los excesos que se pudieran presentar en un gobierno. Reiteró que se requiere la oposición para evitar justamente los excesos. Esto que pasó en el 2018 es un bache, es un accidente, pero nos vamos a renovar y reforzar para que el PRD siga teniendo una presencia muy importante que siempre ha tenido y además quiero decirles que vamos a buscar la forma de que podamos seguir siendo grupo parlamentario del PRD. No es correcto lo que hizo la presidencia de la mesa directiva de desaparecer a los grupos. Había un acuerdo de todos los coordinadores de todos los partidos de respetar la pluralidad democrática del Senado. Eso fue hace apenas seis meses. Ahora ya no quieren pluralidad democrática, ya no quieren que se les critique, ya no quieren que haya oposición, quieren desaparecerla y eso está muy mal por parte de Morena. Bueno, justamente el senador hace referencia a que justamente desaparecen algunas de las comisiones en el Senado de la República debido a que no había el quórum suficiente cuando había un documento establecido al inicio de la legislatura sobre el respeto de las diversas fracciones parlamentarias y el derecho que cada una de ellas tenía para llevar justamente estas comisiones a raíz de que no se sesiona y tampoco pudieron lograr empujar el tema de la redirección del presupuesto federal con respecto a que muchas de las secretarias están cerradas en este momento y que todo este dinero se iba a concentrar para que el presidente tuviera la posibilidad de redirigir a donde él quisiera. Entonces, ante esta situación pues viene Morena y hace el cambio al interior del Senado de la República, que tiene mayoría, una mayoría de facto, y bueno, lo utiliza y pues desaparece algunas de las comisiones, incluyendo, porque estamos hablando de que son representaciones de los partidos políticos de oposición muy pequeñas, porque hay que reconocer que en la anterior elección pues el partido en el poder arrasó pues con todo lo que lo que pudo, con una gran gran fuerza hay que reconocerlo y bueno, pues entre este estire y afloje político que hay desde la máxima tribuna, desde la Cámara Alta, pues evidentemente se están defendiendo con todo y están dándose con todo, esto con miras también ya el proceso intermedio que estaríamos hablando, que iniciaría en octubre de este año. Vamos a ver si se va a llevar la elección a cabo en medio de la circunstancia de pandemia que estamos enfrentando en estos momentos. Si le sumamos, pues el impacto económico que algunos mencionan que va desde el 7% de la caída del PIB hasta el 11% para algunos más fuerte. Vamos a ver cómo nos va a este país. Vámonos a la pausa, regresamos enseguida con más información. No se nos vaya, esto es Noti 9 de la tarde. En Opticas Visión 2000 siempre será bienvenido. Atención personalizada y amable, descuentos especiales en armazones y además examen de la vista gratis. Las mejores marcas. Opticas Visión 2000. Sucursales en Macuspana, Cárdenas, Comalcalco y en Villahermosa, en el centro, en Optálmica Láser y en Torre Médica Catedral. ¡Te esperamos! Opticas Visión 2000. La diferencia entre salir a la calle hoy o quedarte en casa es que mañana no estés para poder elegir. De quedarte en casa hoy depende tu salud y la de todos. De tus padres, tus abuelos, los abuelos de tus amigos, tus vecinos y sus hijos. Por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud, Cámara de Radio y Televisión, Delegación Tabasco. Usted puede establecer comunicación con nosotros y a nosotros nos interesa. Juntos hacemos la fórmula que aumenta sus ventas. Llámenos o escríbanos. Estamos pendientes de sus opiniones y de sus necesidades. Recuerde, juntos hacemos la fórmula. Canal 13. Somos el canal de televisión más importante de la región. Nuestra barra de programas es para toda la familia. Tol Show. Programa de revista. Novelas. Películas. Programa de retos deportivos. Programa de videos musicales. Night Show. Y nuestros noticieros con más de 38 años al aire. Hola, los saludos. Soy Miguel Ángel Vargas Alejandro. Soy Marlene Escándolo. Soy Gerardo López Conde. Soy Elisa Rodríguez. Soy Erika Mayo. Soy Gilaur Gallegos. En televisión abierta somos Canal 13. En redes sociales somos Notinueve Tabasco y Giros Tabasco. Síguenos todo el día en la web. En nuestro portal www.canalnuevetabasco.com. Canal 13. Un saludo. ¡S Dos ciudadan! Un saludo. Un saludo. Mager. Un saludo. Un saludo. son las 2 de la tarde en punto buen provecho si está degustando sus alimentos en estos momentos en casa continuamos con más información el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo informó que tras realizarse una prueba de coronavirus salió lamentablemente positivo por lo que se va a mantener aislado pero pendiente de todo el mandatario estatal dijo que el resultado que dio tras una segunda prueba mencionó que tiene que cumplir algunas recomendaciones de los médicos Astudillo exhortó a la población guerrerense a acudir a cuidar justamente a su familia y a quedarse en casa les saludo a todas y todos a raíz de que tuve sentí algunos síntomas del COVID-19 procedí a hacerme el examen correspondiente por segunda ocasión y salí positivo tengo que seguir una serie de recomendaciones médicas de protocolos y seguiré dándole atención a todos los asuntos de mi estado de mi querido estado de Guerrero a través de los mecanismos que hemos venido utilizando en los últimos días virtualmente estaré pendiente de todo estaré pendiente de todos los avances para enfrentar esta dura pandemia que es una realidad y por supuesto mi comentario es de que cuiden a su familia de que cuiden a los suyos de que cuiden a los adultos de que estamos en un momento todavía difícil que yo mismo pensé que no me iba a tocar a mí pero ya me tocó voy a cuidarme pero voy a seguir cuidando también todo lo que esté alrededor de mi estado de Guerrero al que respeto y amo profundamente entonces quiero mandarles un saludo un abrazo decirles que estoy bien con algunos malestares nada grave estoy bien no estoy en crisis voy a cuidarme pero también voy a estar muy atento de todo lo que esté pasando en mi estado les mando un abrazo a todas y todos gracias ojalá así continúe con síntomas leves y que no que no empeore que no se ponga mal el pues mandatario porque vaya vaya que muchos quienes han salido de este padecimiento mencionan que es es terrible por otro lado el subsecretario de salud Hugo López-Gatell informó que prevé que en pocas semanas algunos estados pasen de semáforo rojo a naranja por la pandemia del COVID-19 en el país y es que es posible que en las siguientes pues y pocas semanas algunos estados empiecen a transitar hacia el color naranja y se puedan hacer la apertura gradual dijo en conferencia mañanera acompañado por el presidente el funcionario reiteró que hasta el momento las 32 entidades se encuentran ya en semáforo rojo indicó que la reapertura de actividades se dará cuando se logre la estabilidad en la mortandad y registro de contagios agregó que hay suficiente disponibilidad hospitalaria en diversas instituciones del país y que más de 7.500 camas que fueron reacondicionadas para recibir a más enfermos al advertir que el punto máximo de contagios por COVID-19 en México no ha llegado escucha usted muy bien no ha llegado el subsecretario de salud Hugo López-Gatell mencionó que el Valle de México sí se encuentra en el punto máximo es una meseta dijo desde hace unos 10 o 14 días y lo cual se espera que pronto comience a descender es lo que menciona López-Gatell que al analizar el conjunto dijo de las curvas epidémicas en el país aún no se ha llegado al punto máximo de los contagios y que en las siguientes semanas se seguirá anunciando día con día que hay más casos pues hoy que ayer nuevamente para la curva del Valle de México si comparáramos el punto máximo tendríamos 81% o tuvimos de hecho 81% menos y eso nos permitió nos ha permitido hasta el momento darle alojamiento en los hospitales a todas las personas que así lo necesitan a esa comparación entre lo que hubiera ocurrido y lo que ocurrió es lo que se le llama es un término ilustrativo aplanamiento de la curva finalmente eso no quiere decir que la curva deje de existir ni quiere decir desafortunadamente que la epidemia pueda desaparecer de un día a otro y hemos sido también muy enfáticos en distinguir tres condiciones la que uno desearía la que uno técnica y científicamente puede predecir que va a ocurrir y finalmente lo que es posible controlar o regular qué desearíamos en México y en el mundo entero que no hubiera epidemia pero esto no es posible sería falso decir no va a haber epidemia sería también falso decir se va a acabar mañana sería falso decir no va a haber personas enfermas y desafortunadamente también decir no va a haber personas que mueran pero lo que sí se puede hacer es justamente estas drásticas disminuciones y eso es lo que se ha logrado hasta el momento todavía la epidemia está en esa plano en esa curva que es más plana comparado con lo que hubiera ocurrido usando la metáfora de las montañas es una colina no es una montaña alta pero de todos modos es una colina de todos modos tiene una pendiente hacia arriba y no hemos llegado al punto máximo excepto en la Ciudad de México el Valle de México que estamos en el punto máximo en una meseta y llevamos ya 10 o 14 días en esa meseta y esperamos que pronto empiece a bajar si tomamos el conjunto de las curvas epidémicas todavía no hemos llegado a ese punto máximo y por lo tanto que quede muy claro todavía durante varias semanas más vamos a seguir anunciando día con día que hay más casos hoy que ayer todavía va a ocurrir bueno eso es lo que dice el subsecretario Hugo López Gatel con respecto justamente a las curvas epidémicas que hemos tenido y la meseta que probablemente esté alcanzando el Valle de México vámonos con mensajes de la población buenas tardes Marlene soy Wilber Zamora ayer fue el cumpleaños de su papá para felicitarlo y ponerle las mañanitas que nos está viendo en la Guadalupe Borja su papá es fan número uno de este espacio muchísimas gracias un abrazo enorme y que si le podemos mandar un beso por supuesto muchos besos que la pase muy bien buenas tardes Marlene mi opinión es que todos los representantes del gobierno todos vayan y hagan filas para abordar un transporte público buen punto sería un ejercicio sumamente importante y simbólico y además contrastante con la realidad ¿verdad? bueno dice que vayan a abordar un transporte público para que vean lo que siente el pueblo vive y pasa por su mala observación porque lo que aplica a los particulares que tienen hasta dos o tres carros oiga yo no tengo tantos cada vez está peor atentamente licenciado Escobedo gracias por tu atención tienen un noticiero excelente gracias y bendiciones muchas gracias a usted muy buenas tardes mi nombre es Luis Fabián Rosales Rodríguez mi opinión sobre el hoy no circula debió haberse aplicado al transporte particular que es donde hay donde donde hay mayor número de movilidad y de gente este por acá hola Marlene buenas tardes soy Rubén Hernández del fraccionamiento bicentenario fue una grosería estaba la cola como de 100 metros y sin combis para llegar al trabajo tiene uno que llegar hasta la Majagua y de ahí caminando hasta un Soriana imagínate nada más como están las cosas por acá espero que las autoridades tomen en cuenta estos saludos con copia para CEMOVI ojalá lo estén escuchando buenas tardes Marlene soy Raúl la Secretaría de Movilidad no supo solucionar el problema del transporte público ya debió acudir a las distintas uniones de transporte público basado en el número de unidades que tengan las unidades de cada ruta debieron dejar trabajando a la mitad de las unidades en cada localidad y la otra mitad en el transporte trabajaría al día siguiente no que solo se basaron en una disque encuesta pública bueno la encuesta no tiene nada que ver con el hoy no circula porque ellos hablaban de los horarios ahí si no tiene nada que ver con esta encuesta y este sin saber que algunas colonias tienen un transporte público mínimo hola buenas tardes soy la señora Dulce Palomeque y si ayer se me complicó lo del transporte por la hora de la salida puesto que salía a las 10 de la noche y casi no había taxis que tengan buena tarde y saludos muchas gracias señorita buenas tardes mi opinión es que está muy mal esas personas de transporte están afectando al pueblo por ellos están ganando ellos están dice ganando sentados creo que lo que la gente debe hacer es unirse como otros estados hacen y pues que el gobierno entre en razón tenemos que usar el transporte gracias soy un su servidor román de Buenavista Centro muchas gracias no creo que ahorita lo que menos nos conviene es reunirnos ni congregarnos para una manifestación eso sería contraproducente y sería además una situación que no se debe dar en estos momentos no abonemos más a este tipo de circunstancias vámonos a la pausa volvemos enseguida en Centro estamos trabajando para ti ante la sequía y altas temperaturas que atraviesa el municipio se opera el programa emergente de riego con el que se realiza la hidratación de árboles frutales maderables y de ornato plantados en 2019 y 2020 con agua que contiene nutrientes extraída de los viveros del centro acuícola municipal pipas dispersan el líquido para el óptimo crecimiento de las plantas en jardineras avenidas y áreas verdes de la ciudad y diversas comunidades ayuntamiento de centro agua energía sustentabilidad papá sé que siempre puedo contar contigo felicidades en tu día y para ti el mejor regalo amigo kit xiaomi redmi 8a con memoria interna de 32 gigas y cámara de 8 megapíxeles conéctate más a facebook twitter instagram y mucho más adquiérelo a 12 meses sin intereses con tarjetas participantes y llévate un regalo especial para papá expressvice estel distribuidor autorizado telcel aplican condiciones la gente mayor estamos expuestos al contagio cuídame y quédate en casa nosotros estamos en casa y desde aquí los niños toman clases en línea quédate en casa por mí yo no me quiero enfermar de coronavirus yo no quiero enfermarme por ellos por ti por mí quédate en casa andar en la calle pones en riesgo a tu familia alguien puede estar enfermo de COVID-19 sin saberlo frenar la propagación del coronavirus está en nuestras manos tú puedes hacer la diferencia y romper la cadena del contagio quédate en casa porque somos responsables y solidarios quédate en casa no queremos un solo muerto más por COVID-19 si te cuidas si te cuidas tú nos cuidamos todos ser responsable y quédate en casa un mensaje de Grupo Alba Misión México te invito a que nos veas de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana los mejores reportajes comentarios y consejos Giros Lunes a viernes viernes 11 de la mañana por Canal 13 Estás viendo Noti 9 de la tarde Gracias por continuar con nosotros son las 2 de la tarde con 13 minutos 39 grados centígrados en estos momentos con la sensación térmica de 49 grados centígrados casi casi pegándole a los 50 que calor hace el secretario de salud Jorge Alcocer Varela resaltó que los decesos en México a causa del COVID-19 se han evitado gracias a las medidas de prevención durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel mencionó que a 20 semanas de la sana distancia y a 8 días de la nueva normalidad en México se han logrado evitar 3.1 millones de muertes por esta medida de confinamiento el funcionario federal reiteró que aunque de manera mínima hay indicios de una disminución de casos de COVID-19 en México quiero señalarles algo que me impactó ayer antes segundos antes de que hubiera esta tormenta en la Ciudad de México y que paralizó pues lo eléctrico lo de la comunicación esa que pues no sustituya la comunicación humana pero que sí es muy importante leía yo en la prestigiada revista científica Nature que se ha estimado se ha podido estimar con validez científica que 3.1 millones 3 millones 100 mil fallecimientos en esta pandemia se han evitado gracias a las medidas de confinamiento a quedarnos en nuestro caso en nuestro México en casa a la sana distancia esta es una cifra realmente importante considerando que hay 7 millones de contagiados en el mundo de contagiados y de fallecimientos ustedes saben el número hoy tenemos total conciencia de ello y por supuesto nuestra absoluta admiración a la población de nuestro país a quienes en este momento viven otras realidades en el día a día y quiero destacar en particular a las personas que tienen familiares enfermos en este momento aquellos que están hospitalizados y aún más en situación crítica porque lo que viven es una situación de angustia de preocupación y también desde luego el personal de salud que día a día sigue particularmente los trabajadores de la salud siguen sometidos a una enorme presión a una importante expresión de su humanidad de su humanismo perdón a una enorme demanda y cumplen un trabajo humanista que siempre hemos calificado de heroico el personal de salud está tratando de salvar vidas y atender a personas en necesidad a pesar de que la epidemia en nuestro país se mantiene estable y va hacia la baja aunque sea lentamente hay indicadores de ello vámonos hasta Tapachula hay médicos brindan atención a pacientes sospechosos con COVID-19 y enfermos diagnosticados con este mal a través de una asociación civil ante el panorama de salud tan complicado por el que atraviesa el municipio de Tapachula debido a la saturación de los hospitales a consecuencia del número exponencial de casos graves de coronavirus médicos especialistas del grupo A21 brindarán atención a personas con síntomas o casos confirmados de coronavirus a través de videollamadas y llamadas telefónicas Eduardo Feliciano Solórzano especialista en medicina interna egresado del Centro Médico Nacional La Raza del Hospital de Especialidades dio a conocer que como médicos están ofreciendo una alternativa para los grupos vulnerables que no están siendo valorados adecuadamente para darle un tratamiento específico y un diagnóstico con la mayor certeza posible pues sí quiero aclararte que la problemática en Tapachula es bastante severa de acuerdo al panorama mundial y pues ya nos alcanzó la pandemia lo que intentamos ofrecer es aquella población vulnerable que no está siendo valorada adecuadamente para darle un tratamiento específico y un diagnóstico con la mayor certeza posible lo que se le ofrece a esta población debido a que son pacientes con problemas respiratorios y el alto nivel de contagio es alto de acuerdo al espacio en donde se ubican lo que estamos ofreciendo son videollamadas o conferencias para poder atenderlos y valorarlos si requieren o no una valoración personalizada sin ningún problema también podríamos darles asesoría por vía telefónica siempre y cuando el diálogo entre las dos partes sea muy adecuada para que podamos tener lo más certero un diagnóstico de acuerdo por los síntomas que nos están interconsultando reconoció que el nuevo hospital del IMSS y la clínica COVID-19 en Tapachula están saturadas por el número de pacientes graves que han llegado mientras tanto los pacientes con síntomas leves de coronavirus o aquellos con alguna enfermedad respiratoria no están siendo bien valorados en el sistema de salud público y privado dijo regularmente el 80% de las personas contagiadas con coronavirus presentan síntomas leves de la enfermedad y solo requieren vigilancia mientras que el 15% presentan cuadros graves y severos que requieren una valoración para una atención personalizada pues no es nada nuevo si hasta bien entendido que la infraestructura de salud en nuestro país pues no está dando la capacidad necesaria para poder atender a estos pacientes estamos totalmente rebasados debido a la población que tenemos aproximadamente de 500 mil habitantes en Tapachula con la infraestructura que hasta el momento tenemos pues está claro que no nos alcanza para cubrir a toda la población se trata de cubrir aquellos casos graves y severos en etapa crítica en el área de hospitalización pero quedan muy fuera aquellos pacientes que cursan con cuadros leves a moderados o pacientes que tienen factores de riesgo regularmente los cuadros de COVID en más del 80% son cuadros leves que solamente requieren vigilancia sin embargo entre un 14 y un 5% son enfermedades graves y severas que requieren una valoración de inmediato para una atención personalizada el también médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas explicó que el objetivo de esta alternativa de atención es para valorar a los pacientes que no requieren hospitalización tratando de limitar el contacto con otras personas o en su caso acudir a hospitales donde puede haber un riesgo alto de contagio al COVID-19 y con ello evitar la propagación del virus que actualmente en Tapachula supera los 400 contagios por supuesto es inevitable como ya se ha mencionado múltiples ocasiones el contagio masivo al ser una pandemia toda la población está expuesta lo que se pretendía inicialmente es que todo vaya siendo por oleadas que la población no se infecte de manera uniforme y entonces sature los hospitales pero pues ya llegamos a este nivel lo que hay que hacer en estos momentos es identificar aquellos pacientes que se pueden complicar iniciar un tratamiento precoz y valorar su evolución si estos pacientes están cruzando en una etapa severa o crítica de la enfermedad requerirán en su momento hospitalización y un manejo intencionado por parte del especialista a cargo entonces el objetivo de nuestra atención es valorar aquellos pacientes que no requieren hospitalización tratando de limitar su contacto con otras personas o acudiendo a un hospital donde también pueden haber riesgo de complicaciones aunados a partes a la infección por COVID-19 entonces el tratamiento está dirigido a esa parte de aquellos pacientes que son leve a moderados que cursan con enfermedad con sospecha de probable COVID-19 recordó que los síntomas típicos con probable infección del SARS-CoV-2 son fiebre tos dolor de garganta algunos pacientes pueden tener diarrea dolor muscular y articular y se debe tener especial cuidado en las personas vulnerables finalmente dijo para las consultas vía telefónica pueden llamar a los teléfonos 962-311-0314 y 963-103-4050 las 24 horas del día algunos pacientes los pacientes que son con factores diabéticos quiero enfatizar aquellos pacientes que están descompensados que son hipertensos que son diabéticos que son mayores de 65 años que tienen obesidad grado 1 2 o 3 son los pacientes más susceptibles de desarrollar una enfermedad crítica o severa con una mortalidad muy alta ese tipo de pacientes son los que queremos identificar de manera oportuna para poder ser referidos a la institución correspondiente para su tratamiento especializado aquellos pacientes que cursan con una enfermedad leve a moderada se tienen que valorar y si no presentan ninguna complicación o criterio de severidad pueden estar aislados en su casa con su respectivo tratamiento y vigilancia para 13 noticias del Soconusco Eduardo Flores pues así se están atendiendo justamente a pacientes con COVID en este municipio vámonos rapidísimo antes de irnos a la pausa con un par de mensajes señorita buenas tardes mi opinión es que está muy mal que esas personas de transporte estén afectando al pueblo porque ellos dice están ganando y ganando bastante bien muy buenas tardes soy la muy buenas tardes desde Cancún saludos a todos en el programa les pido por favor que me feliciten al niño Sergio Iván Peña Sosa que está cumpliendo 16 años de vida felicitaciones de parte de sus abuelos Braulio Peña y María de Jesús desde Cancún hasta el estado de Tabasco muchas gracias y muchas felicidades que se la pase muy bien y bueno pues saludos también a todos los que están cumpliendo años en estos momentos vámonos al ritmo de las mañanitas a la pausa regresamos enseguida no se vayan de lunes a viernes canal 13 le da un giro a tu vida las mejores secciones los mejores comentarios las mejores entrevistas buen humor todo lo entretenimiento a través de giros por canal 13 a las 11 de la mañana giros recibe la bendición de Dios a través del programa La Voz de la Alianza Internacional por el canal 13 todos los miércoles a las 10 de la mañana y los sábados a las 11 de la mañana La Voz de la Alianza Internacional bendiciendo a la familia en las mañanas tu tele se disfruta más inicia tu día bien informado con Noti 9 a las 7.30 a las 9 vive una mañana de novela 10 de la mañana vive cómo se resuelven los peores casos en el show del problema y a las 11 en punto diviértete con las mejores notas reportajes y ocurrencias con giros en las mañanas tu tele se disfruta más es tiempo de estar en casa en la convivencia pueden aparecer las agresiones los insultos las violencias sin darnos cuenta lastimamos a las y los que queremos pero siempre podemos cambiar la historia hagamos realidad la paz y la protección en nuestro hogar saquemos la banderita blanca de la solidaridad la bandera de la comprensión del diálogo nadie puede solo todas y todos nos necesitamos si requieres ayuda llama al 911 estamos para apoyarte protégete y protege a quien más quieres gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Totabasco trae para ti! 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 y piden que se restablezca el servicio o que manden pipas no localizamos ningún aviso del CEAS ¿verdad? no hay ninguno, vamos a preguntar pero no nos han respondido hasta el momento, ya hice la pregunta no tenemos respuesta, Carmen Valenzuela de Cárdenas reporta que trasladaron del hospital de Cárdenas en carro particular ya que ni siquiera había ambulancia hacia el hospital Rovirosa en donde no quisieron atender a un paciente que llevaba la diabetes en 720 tardaron dos horas y ninguna persona, ni enfermera, ni doctores hicieron nada para atenderlo se siente muy impotente ya que no es posible que las autoridades digan que los hospitales están equipados para atender a los pacientes de que sirve si el personal es pésimo, es lo que nos menciona y lo que denuncia el llamado a la Secretaría de Salud Guadalupe Soberano de Anacleto Canabal hace un llamado a la Secretaría de Movilidad ya que están provocando que haya más infectados al no permitir que todo el transporte tenga esté circulando, esté trabajando en estos momentos Constantino Almendra de Indeco Almeida Almeida, perdón tiene la necesidad de que de utilizar los taxis con rampa para minusválido de qué manera van a funcionar es buena pregunta Juan José Trinidad de Cárdenas pregunta si alguien que podría dar el número telefónico del INE ya que solicitó su credencial y por correo pero hasta la fecha no le entregan nada y llama al 800 solamente el 800 es el que está vigente en estos momentos este vamos con llamadas de la población si se comunica nuevamente esta persona del INE y nos deja su número telefónico con gusto le pasamos los datos a personal del INE este vámonos con mensajes de la población buenas tardes soy la señora la señora María Castillo tengo a mis hijos en la técnica nueve desde que empezó la pandemia nunca vi a los maestros de su grupo se hayan interesado por los alumnos solo mis hijos hicieron aprende en casa y ahora exigen que llevemos las carpetas de evidencias a la escuela en lo cual yo no puedo salir tengo COVID no puedo salir con mis hijos son menores no pueden salir ellos no salen si voy si voy yo es triste que los maestros del grupo de mis hijos nunca hayan tenido interés y ahora exigen llevar carpetas ni el director le importó todo este tiempo y se supone que debemos de salir vaya el llamado a la Secretaría de Educación si muchos maestros les valió les valió no se conectaron y ahorita ya están pidiendo carpetas de evidencias vaya que vivos hola buenas tardes vámonos a la pausa regresamos con más información por favor no se nos vaya en México está creciendo la esperanza un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad las propuestas y la alegría de nuestra gente estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar en cada ciudad en todas las regiones somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México vente a Morena la esperanza de México juntos haremos historia Inició el escenario 2 de la epidemia de COVID-19 pero con agua y jabón alejas al coronavirus yo Susana a distancia te diré cómo hacerlo moja tus manos aplica suficiente jabón frota las palmas y luego los dorsos talla los dedos entrelazados pulgares y nudillos enjuaga bien con agua y sécate muy bien todo debe durar al menos 20 segundos el lavado de manos es nuestro mejor aliado y no olvides quédate en casa Gobierno de México de lunes a viernes los mejores reportajes lo mejor de los espectáculos las mejores tendencias lo que nos depara a nosotros lo mejor de la web ¿dónde? Giros lunes a viernes 11 de la mañana por Canal 13 Son tiempos de adversidad pero también momentos para luchar y estar bien informado la red de noticias Salvavisión es el grupo de medios más completo en toda América y con miles de comunicadores que trabajamos para mantenerte informado siempre México Guatemala El Salvador Bolivia Chile Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Trabajando para que desde su casa usted esté al tanto de todo lo que pasa en tu país en la región y todo el mundo de esta saldremos entre todos Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Red de Noticias Alba Visión Usted puede establecer comunicación con nosotros y a nosotros nos interesa Juntos hacemos la fórmula que aumenta sus ventas Llámenos o escríbanos Estamos pendientes de sus opiniones y de sus necesidades Recuerde Juntos Hacemos la fórmula Estás viendo Noti 9 de la tarde Gracias por continuar con nosotros Vámonos rapidísimo con mucha más información Este lunes 8 de junio fue reportada la muerte del maestro Rubicel Hernández Castillo quien era el director del Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta en Guimanguillo Según los primeros informes Hernández Castillo falleció a causa de complicaciones por el COVID-19 aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades o familiares en redes sociales usuarios habían publicado que se necesitaba plasma de personas recuperadas de coronavirus para el maestro mediante su cuenta de Facebook la institución lamentó el deceso del director de momento pues la Secretaría de Educación de Tabasco no se ha pronunciado al respecto vaya situación de Villa La Venta primero pues asesinan a su director y ahora lamentablemente al parecer según algunas versiones murió por COVID porque pues estaban pidiendo plasma de pacientes recuperados para el maestro ahí está la situación confirma titular de la CEAS Armando Padilla Herrera que resultó también positivo al COVID-19 y es que a través de su cuenta de Twitter el funcionario estatal refirió que estará en aislamiento domiciliario y atendiendo las recomendaciones de medicación que le prescribieron a través de la Secretaría de Salud y el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco en su mensaje a través de esta red social concluyó que con lo siguiente Dios bendiga nuestra tierra y ayude a otro enfermo intubado a salir libre de este mal no es juguete es una pandemia fue lo que escribió y vámonos con este tema y las implicaciones también que tiene la pandemia el COVID y bueno pues fíjese que desde hace tres meses la empresa Cerieza que trabaja para Petróleos Mexicales ha dejado de pagarle las quincenas completas a sus trabajadores así lo denunciaron los propios afectados que se encuentran manifestándose de brazos caídos en Cárdenas una empresa que trabaja para Petróleos Mexicanos Pemex denominada Cerieza hace tres meses que dejó de pagar las catorcenas completas a sus trabajadores quienes denunciaron que se manifiestan de brazos caídos frente a la instalación ubicada sobre la carretera Comalcalco Cárdenas en Tabasco no hemos recibido las catorcenas entonces hemos estado trabajando y recibimos de pronto algunos pagos de dos mil pesos tres mil pesos dependiendo del área y entonces han estado realizando esos pagos pero no son correctos exactamente y aparte pues no son completos y hemos tenido la necesidad pues algunas personas de pedir prestado o algunas otras personas tienen compromisos de pagos que no han podido realizar y definitivamente yo creo que hablando sobre la ley nada más nosotros estamos de acuerdo que si trabajamos también la empresa tiene el compromiso de darnos los pagos que nosotros necesitamos para sostentar nuestros gastos ¿cuánto tiempo llevan así? bueno son aproximadamente los tres meses la situación es que no ha habido una persona que venga y nos diga ¿saben? nosotros vamos a necesitar que ustedes esperen tanto tiempo para que podamos pagarle simplemente se paga lo que ellos quieran bueno dicen que va a haber un pago y entonces cuando llega llega solamente un adelanto prácticamente de la cuatrocena o el complemento de la que se había dado el adelanto anteriormente y así pero no hay alguien que venga y nos diga ¿sabe qué? va a ser en tal tiempo el pago o van a tener que esperar tanto tiempo ¿no? y esa es la situación que estamos pasando que no hay alguien también que venga y nos diga cómo van a hacer los pagos si van a ser seguros o no son alrededor de 500 obreros que están siendo afectados por la falta de pago de la empresa Cerieza los afectados señalan que los jefes de recursos humanos no han aclarado la situación sobre el porqué del retraso de sus salarios hay de varios departamentos está Simsa está IPC está Cerieza está Grupo R y este y Pailería Simsa ¿qué tipo de trabajador de los trabajadores? mire aquí nosotros yo estoy en el departamento de La Volanta nosotros nos dedicamos a armar y desarmar los equipos que están en Pozo hace unos días nos estaba platicando el encargado de recursos humanos que sí nos iban a pagar pero no había una fecha exacta y supuestamente mañana martes se nos iba a dar una porción de la quincena y que no había un tiempo definido sino hasta dentro de un mes se iba a ver si se podía dar la otra parte pero la gente está inconforme porque de aquí a un mes ya llevamos tres meses otro mes más y las catorcenas todavía que vamos a generar ellos quieren que sigamos produciendo dijo este señor que sigamos produciendo y hagamos nuestro trabajo de calidad cuando ellos realmente están incumpliendo en el contrato y si nosotros no estamos peleando no nos estamos metiendo a demandar a la compañía simplemente estamos reclamando algo que ya por derecho ya tuvimos además durante la cuarentena la empresa inició con el recorte del personal sin justificación alguna ya que muchos de ellos solo acataron las medidas que la propia empresa ha adoptado ante la pandemia del coronavirus denunciaron nosotros fuimos despedidos el día 11 de mayo el cual nos avisaron por vía telefónica nos dijeron que vinieramos acá venimos llegamos a un acuerdo con la compañía que nos iban a pagar el monto que nosotros firmamos pero hasta ahorita no hemos tenido ningún arreglo llegamos al acuerdo que para no ir a conciliación se iba a hacer aquí vía interna y ahorita nos salen que hasta a partir del 14 si se puede si no hasta nuevo aviso y esa es la inconformidad que tenemos nosotros porque actualmente nosotros vamos al día tenemos que pagar renta tenemos nuestros hijos nuestra familia ¿los vestidos son justificados o son injustificados? ¿son justificados los vestidos? sí porque nosotros al menos yo tengo presión arterial y me mandaron a descansar por la cuarentena y ya me avisaron ¿sabes qué? estás despedido y ya vente para acá ¿cómo está aprovechando la situación? exactamente aprovechando la situación ya nos despidieron nosotros fuimos 17 que nos fuimos de ahí los trabajadores denunciaron que el personal de la gerencia de operaciones grupo R de mantenimiento de inspección tubular y el gerente administrativo los han tratado de amedrentar amenazando los que serán despedidos de darle a conocer la situación Iván Hernández 13 noticias gracias por continuar con nosotros vámonos con mensajes de la población gracias por su confianza soy Ricardo Martínez de Nacajuca la situación es caótica hoy no circula en este momento imagínese cuando abran todos los comercios y oficinas será esto terrible bueno el hoy no circula no se pretende quedar hasta que vuelva a la normalidad sin embargo en este momento se está causando algunos estragos según los reportes de ustedes quienes amablemente nos están mandando información buenas tardes Marlene soy una ciudadana que opina hasta cuando seguirán las injusticias en nuestro estado no solo con el personal de salud sino con todo el pueblo tabasqueño toman medidas incorrectas que solo nos perjudican quieren evitar más contagios no acaso reabrirán todos los establecimientos dejen de burlarse del pueblo gracias por pasar mi comentario Carmen Jiménez por acá Juan Carlos Sánchez manda saludos a José Hilario Sánchez López por cumplir el día de hoy 16 años buenas tardes Marlene soy Lorenzo Cornelio Rodríguez de Villa Pueblo Nuevo en relación a la estrategia aplicada al transporte público del hoy no circula que deberían aplicar también al privado nos comenta pausa volvemos en centro estamos trabajando para ti tal como se anunció dentro de las medidas inmediatas de apoyo municipal a ciudadanos por contingencia sanitaria brigadas de trabajadores hacen entrega de 40 mil kits de limpieza e higiene para la protección de los ciudadanos hasta ahora choferes de taxis locatarios changuistas comerciantes y familias de diversas colonias y comunidades han recibido el apoyo ayuntamiento de centro agua energía sustentabilidad en estos días se cerraron las puertas de escuelas negocios y casas pero se abrió la oportunidad de trabajar juntos se abrieron las mentes para buscar soluciones las ganas para ayudar a los que más necesitan y los corazones para amar con fuerza cuando las puertas se vuelvan a abrir seguiremos ahí luchando unidas y unidos para sacar adelante al país Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género la gente mayor estamos expuestos al contagio mírame y quédate en casa nosotros estamos en casa y desde aquí los niños toman clases en línea quédate en casa por mí yo no me quiero enfermar de coronavirus yo no quiero enfermar a mí por ellos por ti por mí quédate en casa andar en la calle pones en riesgo a tu familia alguien puede estar enfermo de COVID-19 sin saberlo frenar la propagación del coronavirus está en nuestras manos tú puedes hacer la diferencia y romper la cadena del contagio quédate en casa porque somos responsables y solidarios quédate en casa no queremos un solo muerto más por COVID-19 si te cuidas tú nos cuidamos todos ser responsable y quédate en casa un mensaje de Grupo Alba Misión México el equipo rojo y el equipo verde van a enfrentarse para demostrar cuál es el más ágil el más fuerte el más rápido y el más inteligente un equipo alcanzará la victoria y ganará un premio de 300 mil pesos estamos listos acá comienza la competencia combate lunes a viernes 15 horas sábados y domingos 16 horas de lunes a viernes los mejores reportajes lo mejor de los espectáculos las mejores tendencias lo que nos depara a nosotros lo mejor de la web ¿dónde? giros lunes a viernes 11 de la mañana por canal 13 y yo que hasta ayer solo fui nulgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor la quiero a morir podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada como si nada una de las canciones más bonitas que interpretó Juan Donés con Jarabe de Palo y también Alejandro Sanz en 2011 fue esta canción maravillosa y bueno pues lamentablemente el día de hoy este cantante pierde la vida después de un par de años realmente luchando en contra del cáncer de Colum que padecía se retira de los escenarios este magnífico cantante español para dedicarse a su familia a su hija a sus hijos a su esposa y la última vez que lo vimos en un video fue justamente muy desmejorado muy delgado en el balcón de su casa por el confinamiento justamente del COVID-19 sin embargo la capacidad artística ahí está este es el video el último que vimos justamente en el balcón de su departamento cantando con su guitarra y con esa imagen nos quedamos y con ese gran talento que para muchos de mi generación y un poquito arriba y un poquito abajo este pues nos encanta la jaraba de palo y su magnífica música descanse en paz un grande justamente el autor el cantante de La Flaca este ahí está bonito esta canción también todo me parece bonito ¿no? bueno dejó de existir se convirtió en una estrella y dentro del deseo pedimos que su música viva para siempre vámonos con la información de los espectáculos lo más importante a continuación el día de ayer por la tarde la cantante Dulce María comunicó a sus fans una gran noticia está esperando su primer hijo al lado de su esposo el productor Paco Álvarez fue a través de sus redes sociales que la ex RBD dio a conocer la noticia acompañada de una foto en la que aparece con su marido mientras sostiene una prueba positiva de embarazo pues ahí les va en medio de tanto caos e incertidumbre en el mundo Paco Álvarez y yo queremos compartirles una noticia que nos llena de amor felicidad y gratitud el milagro de la vida siempre encuentra la forma de manifestarse sí ahora sí estoy embarazada vamos a ser papás y estamos inmensamente felices iniciando una nueva etapa y esperando con todo el amor a nuestro bebé Dulce María expresó que aunque este embarazo sucedió durante la pandemia del COVID-19 confía en que todo saldrá bien a pesar de que las circunstancias son complicadas para todos por esta pandemia confiamos en que los tiempos de Dios son perfectos fue en 2019 luego de un noviazgo de casi tres años que Dulce María y Francisco Álvarez se convirtieron en marido y mujer los enamorados se casaron el 9 de noviembre de 2019 en una íntima ceremonia en Tequesquitengo Morelos y fue hasta dos meses después que compartieron fotos de su boda Espectáculos Noti 9 Erika Mayo Vámonos con mensajes de la población Muchísimas gracias por su confianza Buenas tardes soy el señor Miguel Ángel García de Jalapa, Tabasco para agradecer le dice al gobernador que haya sido más importante abrir los centros de ventas de alcohol que mejorar el transporte que es algo primordial para la sociedad pues hay quienes tienen que ir a trabajar y eso se ha vuelto un caos grande no todos cuentan con un vehículo particular para llegar a los trabajos hasta la capital del estado Muy buenas tardes desde Cancún les saludo con muchísimo afecto muchísimas gracias por acá Buenas tardes soy Lorenzo Cornelio Rodríguez de Villa Pueblo Nuevo en relación a la estrategia aplicada por el transporte público de Lo y no Circula se debería de aplicar el transporte privado ya que las personas que andan circulando en sus vehículos y para colmo solo andan ingiriendo bebidas alcohólicas por lo que el transporte público debería transitar con normalidad para que los usuarios lleguen a tiempo a sus trabajos en mi humilde opinión el gobierno debería priorizar para no perjudicar a la ciudadanía que ya tiene que salir a trabajar Juan Carlos Sánchez manda saludos a José Hilario Sánchez porque está cumpliendo años el día de hoy vámonos con muchos más mensajes de la población soy Ricardo Martínez de Nacajuca la situación es caótica con el hoy no circula qué va a pasar cuando estén abriendo todos los comercios buenas tardes quisiera que felicitaran a su abuelita Ángela Ruiz Ramos que está cumpliendo años el día de hoy nos está viendo en Villahermosa en la colonia Espejo 2 de parte de su hija Elda María y sus nietas Citlali Barrera y Ángela Barrera muchas gracias muchas felicidades Marlene muy buenas tardes un saludo cordial para usted me gusta verla en el noticiero no me lo pierdo todos los días la veo ahora felicito felicito también dice a mi hija María José Castellanos que hoy está cumpliendo 11 años que si le ponemos las mañanitas chucho de su mamá Marisela Reyes desde la ranchería Cuauhtémoc de Macuspana que tenga muy buenas tardes gracias a ustedes y excelente tarde soy Ricardo Martínez de Nacajuca si la situación es caótica dice en estos momentos qué va a pasar más adelante buenas tardes disculpe la molestia es para reportar a la Comisión Federal de Electricidad en el ejido Libertad Segunda de Cundacán está ardiendo un poste de luz ya marcaron al número de la comisión y nadie contesta atentamente usuarios y dice que si pagan luz y estamos al corriente en el ejido Libertad Segunda de Cundacán casi al llegar al taller May de la señora Bartola Hernández nos deja su número telefónico y como tiene contacto con mucho gusto en estos momentos lo envío a CFE para atención y continuamos con más mensajes de la población hola buenas tardes Marlene soy la señora Magaly Rodríguez quisiera que me ayudaras con la CFE ya que desde hace una semana y media tengo bajones de luz en mi casa me preocupa porque puede llegar a dañar mis aparatos electrónicos tengo lo básico y voy al día con el pago no se me hace justo ya que si llegan a dañarse la comisión no se hace responsable podría venir la comisión a checar esto es en la manga 3 en la calle principal alguna de las ilusiones y nos deja su número telefónico y su dirección completa con gusto enviamos pero aquí nos comentan también que en varias casas está sucediendo lo mismo que hay bajones justamente pues es que la mayoría de la gente está en su casa la demanda de aire acondicionado y otros electrodomésticos ha aumentado pues casi al doble es de reconocerse buenas tardes Marlene siempre me gusta ver tus noticieros saludos a todos del auditorio soy Candelario Hernández Cupil solo para decirle al gobierno que analice bien lo que están haciendo estamos hartos de que nos estén manejando como títeres que tiene que ver con la epidemia con el transporte público ahora con la forma hasta tonta del no circula y así mismo decir porque cuando uno pide el apoyo el 911 nunca llegan los apoyos aquí en 27 de octubre llegan unos policías a echar tiros alrededor del fraccionamiento con unas personas de un carro gris que se creen que son personas que toman esto vaya situación esto les agradecemos mucho el favor de su atención mi nombre es Marlene Escandolanda que tenga una excelente tarde Opticas Visión 2000 yo decido cómo ver la vida presentó Música Las noticias más importantes Justo en el kilómetro 3 de la carretera a la isla Se desalabó un tramo de aproximadamente 20 metros Los acontecimientos más sobresalientes Un estudiante armado fue detenido en una escuela secundaria de la ciudad de Dixon en Illinois En un incidente en el que el sospechoso resultó herido tras intercambiar disparos con un policía El día a día de lo que pasa en el sudeste, en el país y en el mundo A Erick Antonio a sus 11 años la vida le dio una segunda oportunidad Erick salió de su casa para dirigirse a su escuela Noti 9 de la noche, lunes a viernes 21 horas Con su repetición de martes a sábado a las 6 de la mañana Te invito a que nos veas de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana Los mejores reportajes, comentarios y consejos Giros, lunes a viernes 11 de la mañana por Canal 13 A continuación Combate